La verdad que es un ícono y creo que representa en una palabra al pueblo de San Carlos Sur porque cuando empiezan a florecer es un resplandón rosado que da gusto pasar, mirar, sacarle fotos y caminar por el suelo que se transforma también en rosado a medida que van cayendo la cantidad de flores que tienen estos ejemplares. Antiguamente la plaza tenía una alineación de otros árboles que no eran lapachos sino que eran plátanos que eran traídos por los mismos colonos que venían a fundar nuestras tierras. Esa especie estuvieron por varios años pero después a través de una normativa se decidió extraerlos por una cuestión de que generan alergias a algunas personas y bueno, se decidió sacarlos. Y en reemplazo de esto se colocaron los lapachos rosados haciendo un estimativo, calculamos más o menos que tienen 60 años en ese espacio y bueno, que es una edad para este ejemplar que pasó por su esplendor y ya vas entrando en una etapa de senescencia, podríamos decirse, de la especie. Por eso nosotros constantemente todos los años hacemos una evaluación, hacemos fertilizaciones para preservar esos ejemplares. Exacto. Es significativo ese símbolo y en el caso de que por ahí tengan que extraer por alguna enfermedad o porque se seque el árbol, la idea es seguir manteniendo esa línea de poder seguir plantando lapachos en la plaza porque bueno, forma parte de lo que es la comunidad allá, ¿no? Sí, desde la comuna de San Carlos Ur se está haciendo ya hace 6 años, se está llevando a cabo un importante plan de deforestación y extracciones de ejemplares que son de riesgo. Entre ellos en la plaza, hace dos años que venimos forestando y ya se ha ampliado la línea con lapachos por una cuestión, digamos, de no perder ese ícono que realmente representa la plaza 27 de septiembre. Así que ahí se generaron nuevas líneas, siempre con lapachos rosados y si fuera que habría que extraerlo, ya sea por una condición sanitaria o estructural de las plantas, también mantendríamos la misma especie. Exactamente. En esta cuestión de preservar la especie, ¿qué características tiene el lapacho, digamos, en relación a lo que es especie, en cuanto a los colores, por ejemplo? Bueno, el lapacho rosado la verdad que es uno de los que más resistentes son en cuanto a plagas y a enfermedades y a la tolerancia de las bajas temperaturas. Hay tres variedades, que es el de floración amarilla, que también es muy característico, lo que tienen los lapachos que florecen, por lo general, antes de su brotación. Entonces, al no tener hojas, el impacto de las flores es mucho mayor y es lo que nos llama más la atención. Esa es una característica de todos los lapachos. Además, hay uno que se llama el lapacho negro, que también es de floración rosada, su diferencia es que su corteza es más grisácea, pero la floración es como un rosado más intenso. Y después hay uno que es una varía injertada, que es lapacho blanco, que hay muy pocos en San Carlos Sur, no hay en espacios públicos ni en alineación, pero a lo mejor algún vecino puede llegar a tener, yo la verdad que no reconozco, pero bueno, en la ciudad de Santa Fe hay varios dispersos en la ciudad que también son muy llamativos, digamos. En cuanto al lugar, al espacio donde se deben plantar, porque ahí están en un espacio público, amplio, pero por ejemplo, si las personas lo quieren plantar en una casa, ¿es factible? Porque uno también tiene que evaluar eso por el crecimiento, hablo, ¿no? Sí, el lapacho rosado es un árbol de primera magnitud, esto significa que es de una altura de más de 12 metros, o sea que para ser plantado en un patio, que el vecino puede plantar en su casa, debe tener una superficie considerable porque, digamos, dimensionar el tamaño que después va a tener en su estado adulto. Dentro de lo que es alineación, lo que está a cargo, digamos, de la comuna, dentro del plan director de San Carlos Sur, nosotros tenemos una calle que es calle Juan de Garay, una cuadra de Juan de Garay donde la cinta verde tiene 3 metros, entonces nos permite poner un árbol mayor y hemos colocado ahí lapachos rosados. O sea, donde nos permite el espacio es una especie que la incorporamos porque la verdad que da gusto tenerla, es un árbol súper noble, un crecimiento por lo general rápido, así que es para tener en cuenta, digamos, y para recomendar. Exacto. Bueno, para finalizar, no podemos dejar de hablar de la concientización en cuanto al medio ambiente, siempre decimos, Meli, cuando hacemos alguna nota, hablamos de esto, ¿no?, de crear conciencia en cada uno de los ciudadanos, de que plantar un árbol o tener árboles ayuda al medio ambiente muchísimo. Estamos viendo hoy por hoy lo que está pasando en otras provincias con los incendios y las pérdidas que hay en relación a árboles autóctonos y, bueno, en este caso no, pero digo, bueno, crear esa conciencia también es importante en la comunidad. Sí, yo creo que es súper importante que cada uno de nosotros tome conciencia y valore lo que significa poder plantar un árbol o cuidar el árbol que el mismo ofrendista recibió, digamos, en el frente de su domicilio, que es espacio público y es de todos, pero el mismo ofrendista puede colaborar en el cuidado, ya sea en su mantenimiento, con el riego, con el control de hormigas, si ve algo que está mal, avisar a la comuna. O sea, a veces no es necesario plantar, pero sí cuidar lo que se tiene y el que tiene la posibilidad de plantar, también generar ese acto porque no es solamente la simple plantación, sino que la forma de los árboles va generando un ecosistema que atrae insectos, que atrae mariposas, que atrae otro tipo de animales. Más hoy en día con la pérdida de biomasa y de todo lo que está pasando en las provincias vecinas, yo creo que más que todo se tiene que tomar conciencia de nuestros árboles y también hacer hincapié en lo que es plantas nativas. El apacho rosado es nuestro, es una planta nativa, es del norte, así que también es para recomendar. Las especies nativas siempre tienen una mejor adaptación a nuestros espacios y a veces no tienen un rápido crecimiento, pero sí adaptación, así que son muy recomendables para nuestra zona.